Hola amigo, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Saludándolos hoy viernes, viernes fin de semana. Espero que todos ustedes, donde quiera que estén amigos, se encuentren bien. En compañía de toda su familia, de sus hermanos, de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Y de todos los que le rodean, a todos ustedes amigos. Saludos desde acá, desde Nueva York, su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55. Ya saben amigos, que ahí estamos, al 100. ¡Vale, vale, vale, vale! Pues ya saben amigos, ahí estamos aquí con otro video más. Nomás quise hacer este video para mandarle muchos saludos a todos ustedes. Desde acá, desde Nueva York amigos. Pues acá, para todo el mundo entero que me ven en mis redes sociales. Pues gracias por estar ahí, siempre colectados ahí en mis videos, en mis transmisiones, en las series, en todas las cosas que andamos por ahí. Haciendo travesuras, cantando ahí de todo a todo. Ya saben, allá, recorriendo Estados Unidos, en la Unión Americana. Pues mucho gusto que me da hacer este video para saludarlos. Y mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes. Pues espero que todos ustedes se encuentren bien. Los que estén trabajando, los que estén en la casa descansando. Pues yo sé que ahorita ya es noche. Aquí en Estados Unidos, en Nueva York, ya son las 10 de la noche. Entonces yo creo que en diferentes países es diferente la hora. Pero pues aquí estamos, ya saben, saludándolos a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Hoy viernes, alegre, comienza el fin de semana. Para todos los que trabajamos solamente 5 días, que solamente trabajamos de lunes a viernes. Pues ya saben que descansamos ya mañana, sábado y domingo. Pues bueno, pues vamos a ver si mañana sábado, por ahí salgo en mi carro para hacer unos videos allá. Vamos a ver cómo se porta el día, cómo para recorrer. Vamos a ver qué hacemos. Si recorremos ciudades, recorremos autopistas, carreteras, o recorremos, o escalamos montañas, o bosques, o parques. Ya saben amigos, entonces ahí estamos al 100 desde Nueva York. Aquí su amigo Sergio El Ranchero, Calibre 55. Ya saben, no se olviden ahí de suscribirse a mi canal. Búsquenme en YouTube como Asunción Quiroza Oficial. Y también búsquenme ahí mismo también en YouTube. Búsquenme ahí como Sergio El Ranchero, Calibre 55. Ahí ese canal solamente es de puras canciones, de pura música. Ahí de Sergio El Ranchero, Calibre 55, solamente es pura música. No hay nada de videos de andar por diferentes lugares, nada de eso. Solamente pura música. Entonces por eso los invito a todos ustedes. Que vayan a mi canal, que visiten mi canal en YouTube. Si quieren escuchar música, búsquenme ahí como Sergio El Ranchero, Calibre 55 en YouTube. Ahí tengo como unas 200 canciones. Yo sé que les va a gustar. Para todos los que les gusta la música mexicana, música de banda, música ranchera, música de mariachis. Y ahí estamos, ya saben, búsquenme como Sergio El Ranchero, Calibre 55 en YouTube. De mi canal de pura música. Y también, ya saben, no te olvides de que me sigas también ahí en YouTube. Búsquenme también como Asunción Quiroza Oficial. Ahí tenemos varios videos, como 1800 videos. Ahí ya estamos ahí rompiendo récord de videos. Ahí sí tenemos videos para disfrutar con la familia. Para ver, ¿verdad? De diferentes videos. De todo a todo morocho. Si hay que así, ya saben, amigos. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y búscame. Si no te has suscrito, tienes que suscribirte en mis canales. Ya sabes, amigo y amiga. Pues estamos ahí al 100 para todos ustedes. Y feliz noche. Espero que todos estén bien con su familia. Y se encuentren bien alrededor de todos los que lo quieren. Y ustedes quieren y los que lo quieren. Ahí estamos al 100 para todos ustedes, amigos. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Aquí les mando su amigo Sergio El Ranchero, calibre 55, desde Nueva York. Un fuerte abrazo. Estamos ahí al 100. Cuídense mucho. En el próximo video nos vemos, amigos. ¡Vamos al 100!